¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a determinar el proceso administrativo aplicando las etapas de planeación, organización, dirección y control. De forma específica, aprender a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Acordar la planeación de eventos teniendo en cuenta el proceso administrativo y las políticas de la organización. Organizar la estructura interna del negocio, cadena de valor. Definir la decisión de acuerdo con las políticas de la organización y el objetivo que se persigue. Valorar actividades de evaluación y control del plan a partir de metas y objetivos definidos por la organización. Definir el direccionamiento estratégico de la empresa. Establecer diagnósticos del mercado teniendo en cuenta el comportamiento de los entornos y requerimientos de la organización. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina valorando el proceso administrativo de la organización. Y la segunda, definiendo el direccionamiento estratégico de la empresa. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que se va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. El objeto de estudio de la unidad es facilitarles herramientas para fomentar actitudes de autogestión que motivan el estudio del proceso administrativo, junto con el modelo de planeación estratégica y desarrollar medios productivos en los cuales se haga uso racional de los recursos disponibles, con perspectivas de generar su propio empleo y fortalecer el desarrollo económico y social del país, garantizando la supervivencia y el éxito de las empresas con el desarrollo e implementación de dicho proceso, que será el propósito fundamental de estudio de la unidad. La necesidad de dicha formación consiste en preguntarnos ¿Cómo desarrollar e implementar el proceso administrativo y modelo de planeación estratégica en las empresas colombianas? Cada vez las empresas tienen menos ofertas de trabajo, por lo tanto debe prepararse para generar su propio negocio y formar empresa que les dé sostenibilidad económica en el futuro o de la que voluntariamente elijan para ejercer su labor profesional. Es así como la comprensión, desarrollo e implementación del proceso administrativo en planeación, organización, dirección, control y modelo de planeación estratégica son indispensables para conocer las personas que participan de la organización y con estos principios integrar la base para ser un exitoso director en su área específica de formación y generar valor agregado en el tiempo. Por tanto, el objetivo general de la unidad es determinar el proceso administrativo y modelo de planeación estratégica, sus características y posibilidades de aplicación al manejo productivo de la empresa con el objeto de garantizar la supervivencia, crecimiento y rentabilidad de las mismas. En el estudio de esta unidad didáctica, usted aprenderá el objetivo planteado a través de dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera de ellas, valorando el proceso administrativo de la organización en la que acordará la planeación de eventos, teniendo en cuenta el proceso administrativo y las políticas de la organización. La segunda, definirá la decisión de acuerdo con las políticas de la organización y el objetivo que se persigue, y valorará las actividades de evaluación y control del plan a partir de metas y objetivos definidos por la organización. La segunda, definiendo el direccionamiento estratégico de la empresa. Allí definirá el direccionamiento estratégico de la empresa y establecerá el diagnóstico del mercado, teniendo en cuenta el comportamiento de los entornos y requerimientos de la organización. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos